En las últimas horas han circulado videos en distintas redes sociales sobre una mortandad de peces en Campo 38 Corregimiento del Centro. Ecopetrol, enterado de la situación, inmediatamente destinó un grupo de profesionales y técnicos para hacer las inspecciones necesarias. Inspeccionamos el estanque donde se encontraban los peces, encontrando una alta carga por individuo y una baja recirculación y recambio del agua. Adicionalmente, inspeccionamos en integridad y confiabilidad, 120 metros a la redonda, los pozos que pudieran estar cercanos a este estanque, encontrando su confiabilidad y su integridad en muy buen estado. Descartamos también la presencia de pozos inyectores cercanos a este estanque. Un médico veterinario realizó una necropsia a uno de estos peces, encontrando que no hay evidencia de rastros de hidrocarburo, ni embranquias, ni intestinos. Ecopetrol invita a toda la comunidad del centro a que emprenda sus proyectos productivos con el acompañamiento de instituciones como el ICA y el SENA. Gracias. 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 Gracias.